Sector is clear. ¡Déjame todo lo que tenemos! ¡Alt Wings! No, pero ellos no. No lo saben. Buen trabajo, soldado. Aún hay más. Nos lo contaron todo. Gleb capturó a Dale cuando se topó con el proyecto Resurrección. ¿Dónde está? No vas a creerme. 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 Es verdad. Restos de la Operación Feniza. Vestigios de una ciudad que lleva décadas muerta. ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar. Aiden, mira. ¿Qué es ese saludo? La primera orden. Tiene que serlo. ¿Qué han hecho? Vamos, si encontramos a Gleb, descubriremos qué le pasó a Adel. Y podrás volver con la resistencia y averiguar qué está pasando. Escanea ahora. Oí que aún vivía gente aquí. Creía que Gleb había abandonado Bardos cuando lo hizo el Imperio. Me equivocaba. Gleb está cerca. Es Gleb. Lo era, más bien. Harsk. Tirad las armas. ¿Qué? El Protectorado ha dejado de resultar útil para el Proyecto Resurrección y la Primera Orden. El Proyecto Resurrección. Secuestrando niños. Dirás, rescatando. Convirtiéndolos en un ejército como jamás ha visto esta galaxia. Jamás. Jamás. El Senado no lo tolerará. El Senado y el resto del sistema Hosnian ya no son más que cenizas. Las luces rojas del cielo. Preciosas, ¿verdad? La República lleva décadas sin hacer nada. Pero nosotros nos hemos estado preparando para este día. Verás, Aiden. Espero que valores que hoy, precisamente hoy, haya decidido acompañarte. En el lugar en el que me lo arrebataste todo, nuestro escuadrón, mi familia, he esperado mucho para hacértelo pagar. Primero con Del. Así es. Y ahora, con tu hija. Y ahora, con tu hija. He tenido que vivir en tu galaxia, Aiden. Ahora te toca a ti vivir en la mía. ¡Vamos! ¿Yinata luchando contra la Primera Orden? Defienden bardos y se protegen. Pero seguridad, Jinata no está de nuestra palabra. ¡Vengo empezado! ¡Vengo empezado! ¡Vamos! ¡Vamos, machacándose. No nos han visto. Aprovechémoslo. Vamos. Neutral y jalo, por favor. ¡Felicidad y avanzar! ¡Electrocútalos! ¡Electrocútalos! ¡Felicidad y fuego! ¡Escáner! ¡Felicidad y fuego! ¡Felicidad y fuego! ¡Felicidad y fuego! ¡Felicidad y fuego! ¡Preparados para atacar! ¡Escaneando! ¡Felicidad y fuego! ¡Felicidad y fuego! Necesito que lo neutralices. ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Hay otra pelea ahí delante. A panza hacia el repetido. Neutralízalo, por favor. ¡Aquí! ¡Aquí! Tu turno. Dío, busca balizas de socorro por la ciudad. ¡Empregos pesados! ¡Los en la planta baja! ¡Genial! ¡Muchos soldados lanzallamas! ¡Ah! ¡Me atacan! ¡Pesado! ¡Necesitado resuelto! ¿Solo hay dos balizas? Dos son mejores que tú. Tienes razón. Vamos a por ti. ¡Escanea ahora! ¡A por ellos! Necesito que lo rompas. ¡Venga, Tien nos espera! ¡Venga, Tien nos espera! ¡Venga, Tien nos espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha sido un accidente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suelto conmigo! ¡Vamos a abrirla, ¿vale? Está vacía. No pasa nada. Está en alguna parte. Solo hay que encontrarla. Buscando enemigos. ¡Azul! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Mira ese caminante! ¡Es enorme! ¡Está destrozando la ciudad! ¡No podemos luchar contra algo así! ¡Tenemos que encontrar a Zey! ¡Muestrame un escaneo! ¡Por favor de Baita! ¡Suscríbete al celular! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Los trabajos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Está controla! ¡Vamos! ¡Esta skeptical! ¡No! Zona segura. ¡Vale! ¡Vamos a ver la cápsula! ¡Vale! ¡Fei no está aquí! ¡No te preocupes! ¡Fei es lista! ¡Y fuerte! ¡La encontraremos! ¡Hay una tercera señal! ¡Hay que ser, Fei! ¡Está viva, es Rip! Y Zona, ¡sigue esa baliza! Buscando enemigos. Me está esperando. Buscando enemigos. Buscando enemigos. No sé quién va ganando. Preocúpate de eso cuando encontremos algo. ¡Casi estamos! ¡Casi estamos! ¡Armas pesadas! ¡Casi estamos! ¡Casi estamos! Realiza un escaneo, druide. ¡Casi estamos! 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 ¡Para! ¡Fuè! ¿Estás bien? No, cariño. Nos equivocamos con Glebe. Fue Husk quien mató a tu padre. ¿Husk está vivo? Sí, pero no por mucho tiempo. Vamos a abordar ese destructor estelar y acabar con él. Aiden. ¿Quieres ir a por Husk? ¡Deprisa, que se escapa! Mamá, para. Matar a un hombre no cambiará lo que le pasó a papá. Si hubiera estado dispuesta a luchar, si me hubiera unido a la Resistencia, nada de esto habría pasado. ¿Ya has oído, Husk? La Primera Orden llevaba planeando esto mucho tiempo. Nada de esto es culpa tuya. Y aún puedes marcar la diferencia. La Resistencia necesita toda la ayuda posible. Si de verdad supiéramos cuánto poder tiene la Primera Orden... La Resistencia tendría una oportunidad. Vale. Vale. Tenemos que subir ahí. Harry. ¿Tienes una mala idea? Bienvenida a la Resistencia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.